Estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Porque esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi casa para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad El siguiente programa es apto para toda la familia Este es su noticiero meridiano La vieja me dijo, te tienen de la vendía Unos la pagan de noche, otros la prenden de día Apágame la venta, María Pero que apágame la venta, María Apágame la venta, María Apágame la venta, María A terminar la polofía me voy a meter a la guaya Uno coge la pistola, otro coge la pola y nada Apágame la venta, María Que pasen una feliz fiesta de Navidad y fin de año Con mucha alegría, con muchas bendiciones Recuerden que Navidad, para los que profesamos la fe cristiana Celebramos el natalicio de nuestro Señor Jesucristo Y las grandes lecciones que nos dio el maestro de Galilea Compartir con el prójimo Así que esta es una temporada propicia para compartir de las bendiciones Que nos le ha dado este 2018 Compártalas con personas que necesitan en esta fiesta de Navidad Una catamala, una cena Comparta un regalito, verdad, con el prójimo Le estaremos informando más adelante, amable televidente Que tenemos en Honduras mujeres de hachimachete Mujeres completas Mujeres que están ocupando empleos que típicamente eran de hombres ¿Sabe usted que en Honduras tenemos mujeres que en industria de la construcción? Mujeres carpinteros, evanistas Vean ustedes mujeres que pegan bloque, verdad Y con la plomada y el nivel correspondiente Aquí está, este grupo de mujeres edificando casas en Honduras Y ¿sabe quién nos ha destacado? Un organismo multilateral de crédito Las mujeres en Honduras ocupan huetos de trabajo que típicamente eran de hombres Pero aquí en Honduras tenemos mujeres de hachimachete Mujeres completas Haciéndole de mecánico, de carpintero, de evanista, de albañil Así que más adelante estemos presentándole a usted esta nota informativa Que ha destacado un organismo, ha destacado un organismo multilateral de crédito Como el Banco Interamericano de Desarrollo Que dentro de sus programas, ¿verdad? Mantiene programas dirigidos a la mujer Empleo para la mujer, mire Haciendo puerta, ¿cuántos tableros? Vea esta puerta Elaborada por mujeres Así que más adelante le estaremos presentando Bueno, mujeres que agarran el tractor Vea usted, ahí está, mire Con esta retro Ahí está, una mujer Mujer completa Mujer hondureña Así que más adelante le estaremos presentando esta historia Para que usted pueda disfrutar, ¿verdad? Y sentirse orgulloso De las mujeres hondureñas Vamos ahora a presentarles las noticias correspondientes La primera mitad de este día Miércoles 19 de diciembre de 2018 Listo ya con avances informativos Nuestros equipos de prensa y producción A nivel nacional comenzamos En la capital industrial hondureña Nervio y motor de la economía nacional Con Robertito Cárdenas y Simín Pineda Con un avance informativo Compañeros, buenas tardes, adelante Buenas tardes, Héctor Ordóñez Amigos televidentes de Noticias Canal 10 Que nos sintonizan a esta hora Quiero manifestarles que desde el centro de noticias De la ciudad industrial Que hay capturas de alto impacto Por parte de las autoridades policiales En las últimas horas Cuando en el sector de la Rivera Hernández Han desarticulado dos bandas peligrosas Conocidas como los Batos Locos Bandías 18 Y también otros miembros Conocidas como la banda de los Olachanos Pues han hecho una gran redada Decomenzando armas También motocicletas Dinero en efectivo Y también a estas personas Se le vincula de haber participado En varios asesinatos En semanas atrás También se anuncia un paro del transporte Comenzando el 2019 Por parte de los transportistas de carga También se ha registrado Otro fuerte accidente Aquí en la ciudad De San Pedro Sula Y también quiero manifestarles Una buena noticia Que hasta esta fecha En lo que va De diciembre No se reportan Niños quemados por pólvora Que hayan ingresado Al hospital Mario Catalino Rivas Esperamos que se mantenga Esta misma perspectiva Para el 24 y el 31 Así que más adelante Estaremos ampliando Estas informaciones Compañeros Bueno, muchas gracias Desde San Pedro Sula Selvin Pineda Y Robertito Cárdenas Con este avance informativo Y también ahí en San Pedro Sula Nos explica A nuestro buscador de historias ¿Verdad? Como lo llama nuestro director A Rafael Platero Que él ha presentado Una gran cantidad de historias Precisamente de esas mujeres valientes De esas mujeres catrachas De esas mujeres que no se rajan Para ejecutar un trabajo Que típicamente venían haciendo Los hombres Allá están por cierto Esas historias De mujeres emprendedoras Y mujeres que no le temen al trabajo Y muchos hombres andan solicitando trabajo Pero esperando no encontrarlo ¿Verdad? Y hay mujeres que sí están pegando bloques Que sí están haciendo puertas Que le están haciendo de mecánico Y también que conducen tractores Retroexcavadoras Son mujeres completas Y dice Rafael Platero Que se les encuentra por montones Allá en San Pedro Sula Por cierto, Rafael Platero Está degustando un lomito relleno En este momento Y de postre nos dijo Torrejita de temporada Allá en Chedrani Restaurante ¿Verdad? Platero Más adelante toda la historia de Platero Aquí en la emisión de Noticias TENCALA 10 Meridiano En nuestro centro de producción de noticias Se encuentra Manuel Alcántara Con un avance informativo Manuel, buenas tardes, adelante Buenas tardes Héctor Buenas tardes Nuestros compañeros de San Pedro Sula Buenas tardes Honduras En breve momento estaremos informándole A la población hondureña De los sucesos De lo que ha acontecido A estas primeras horas del día Aquí en la zona de la capital Y alrededores Entre ellos estaremos informando En el departamento de La Paz De varios machetazos Con arma blanca Han asesinado A una persona A un hombre Que se dedicaba A la agricultura Esto es en el departamento de La Paz Igualmente les estaremos Ampliando la información Sobre el asesinato Del cobrador De un bus rapidito Y también varios heridos Que resultaron en esta vacera En el sector del sitio En esta capital En breve momento Estaremos con más detalles De este resumen De sucesos Muchas gracias Manuel Alcántara En nuestro centro De producción De noticias En Canal 10 Meridiano A Selvin Pineda Y Robertito Cárdenas De nuestro equipo De prensa Y producción En el Valle de Sur En breve ya Con la noticia En detalle Antes le presentamos Nuestros titulares Noticias Canal 10 Le presenta Nelson Roberto Espinal Matamoros De 28 años de edad Hondureño Que recién había sido Deportado de México Fue asesinado En la colonia Ulloa De Comayagüela Dos adolescentes hondureños Fueron asesinados Por un grupo de sujetos En la zona centro De Tijuana Baja California Un tercer menor Logró escapar De los atacantes La policía federal Y municipal De Tijuana México Detuvieron Al hondureño Alfonso Guerrero Ulloa Que pidió 50 mil dólares Por cada miembro De la caramá migrante Para que regresara Al país El hospital San Felipe Anunció Que a partir Del próximo año Las personas Diagnosticadas Con cáncer De tiroides Podrán recibir Su tratamiento En este centro Asistencial El banco Interamericano De desarrollo BID Publicó Un informe En el que revela Como las mujeres Hondureñas Se han ido Posicionando En empleos Que antes Eran típicamente Ocupados Por hombres La fuerza Naval De Puerto Castilla Dio persecución A una pequeña Embarcación Conducida Por Lindolfo Guillén Decomisando En su interior Tres kilos Cocaína Deteniendo A doce Personas Finalmente El ex diputado Antonio Antonio Tony Hernández Negocia Con la justicia Los Estados Unidos Revelan Expertos Del New York Time Estoy más De inmediato En noticias Canal 10 Emisión Meridiano Ok Bueno En este momento Vamos a presentar Nuestro resumen De suceso Héctor De lo que ha acontecido En estas primeras horas Del día Aquí en la zona De capital Y sus alrededores Lo estaba mencionando De varios machetazos Han asesinado A una persona A un hombre Que se dedicaba A lo que es La agricultura El departamento De La Paz En una de la madrugada Peritos forenses Ingresaron el cuerpo De Eugenio Herrera De 55 años De edad Quien supuestamente Murió producto De varios machetazos Asistados Por varios desconocidos El cuerpo De este ciudadano Quedó prácticamente Desmembrado Fue encontrado En su propio lugar De trabajo En el departamento De La Paz Los móviles De este Dantesco hecho Pues se desconocen Mientras que las autoridades Están tras las pistas De los autores materiales De la muerte Del quien Se dedicaba Prácticamente A arar la tierra En ese sector De La Paz Por otra parte Varios heridos Ha dejado un choque Entre una camioneta Y un microbus Varios heridos Ha sido el resultado De un choque Entre una camioneta Y un microbus En el barrio Bellavista De Comayagüela Varias personas Resultaron heridas Para registrarse Este ecuatornazo En esta camioneta Y este microbus Aparentemente Ambos vehículos Y van acceso Y van acceso de velocidad Motivo por el cual Se produjo Este incidente Donde resultaron Tres personas heridas Quienes Inmediatamente Fueron llevadas Por una patrulla Y bueno Que reportaron Al 911 Y lógicamente La llevaron Hasta la sala De emergencia Del hospital Escuela Universitario Los nombres De los heridos Son Gregori Ponce Norland Alexis Salazar Y Olman Noé Aguilera Este último Es el conductor Del microbus Cabe Cabe resaltar Que las autoridades De tránsito Se trasladaron Hasta esta zona Para determinar Las causas De este incidente Realmente Que es Un hecho Que lamentar Aquí En la capital Por otra parte Que un joven Que fue Parte De lo que es Las caravanas De migrantes Es asesinado Tras ocho días Después De haber sido Deportado Al territorio Hondureño De varios impactos De bala Anoche perdió la vida El joven Quien hace ocho días Había retornado Al país Tras ser deportado Desde México El joven Quien Quien Tomó este camino En la caravana De migrantes Sureños Iba con la esperanza De encontrarse Con sus hermanos En los Estados Unidos Pero fue capturado Por los agentes Federales de México Y de esta manera Fue deportado Al territorio Hondureño Según manifestaron Sus familiares El ahora fallecido Quien corresponde En vida O correspondía en vida Al nombre de Nelson Roberto Espinal Matamoros Se encontraba Totalmente Bueno Caminando Relajado Se supone En una de las calles Del sector de la colonia José Ángel Ulloa Cuando de repente Fue sorprendido Por varios Fascinerosos Que le dispararon Sin mediar palabra Hasta quitarle La vida En otra información De diez disparos Han asesinado A un hombre En el sector De La Guasalona En esta capital Escuche bien Diez disparos Prácticamente Le quitaron la vida A un hombre En el sector De La Guasalona En esta capital El hombre Fue identificado Como Gustavo Alonso Pérez De cincuenta y cinco Años de edad Aquí en los vecinos Aparentemente En su momento Cuando las autoridades Policiales Llegaron A obtener información Mencionaron Que desconocían La identidad De esta persona Y que nunca La habían visto En el lugar Pero se logró Recabar Que la identidad De la persona Es Gustavo Alonso Pérez De cincuenta y cinco Años de edad Los móviles Del crimen Aún se descocen Y serán las autoridades Competentes Que harán las pesquisas O que están realizando Las investigaciones Correspondientes Para esclarecer Este Y bueno En una operación De requisa En el centro penal Esto es en el centro penal De Choluteca En una revisión De rutina De parte De miembros Del orden De Fusina Han realizado El decomixo De estos sujetos Estos sujetos En el centro penal En Choluteca Cuatro reproductores Dos machetes Hechizos De tubo Seis pulsones De varilla Siete arma Cortopulsante Han decomisado También Diez cucharas Con filo En el mango O sea que Ahí mismo Verdad Les Acababan filo Y de repente Podrían ser utilizadas En algún momento Contra alguna Alguna persona Contrincante En ese sector También estamos hablando Que han decomisado Cuatro libras Aproximadamente De supuesta Marihuana Cuatro libras De supuesta marihuana Un teléfono celular Color negro Cargadores De celulares Y cable De cargadores Además de eso Han decomisado Un litro De Bueno De la supuesta Chicha ¿Verdad? De De esa De ese litro Conocido como La chicha Y bueno Y como lo estamos informando También en el sector Del sitio En horas de la mañana Se ha registrado Una acera Donde resultó Herido Varias personas Fueron trasladadas De inmediato Al hospital Escuela Universitario Pero Resultó Falleció El conductor De un bus Rapidito Esto es En el sector Del sitio Y también Está la información Que tenemos En estos momentos Donde 10 personas Más de 10 personas Han resultado Detenidas En el sector De De la Mosquitia Estamos observando En estos momentos Primero La información De asesinato De un conductor De un bus Rapidito En el sector Del sitio Observamos Que en el interior De esta unidad Quedó El Cobrador Del bus Rapidito Y hasta este lugar Estaban trasladando A personas Que resultaron heridas En esta balacera En el sector Del sitio Y de inmediato Fueron trasladados Hasta el hospital Escuela Universitario Donde en este momento Bueno Están ya Tomándose Los primeros auxilios A esta persona Sin embargo Hasta el sector Del sitio Se desplazó Personal Vincena Forense Para hacer El reconocimiento Del cobrador Que hasta este momento Se desconoce La identidad Quedó en el interior Del autobús Cuando varias personas Llegaron al sector Y sin mediar palabra Le quitaron la vida Al cobrador De un bus Rapidito Resultando heridas Varias personas Que en estos momentos Estaban llegando Hasta el hospital Escuela Universitario Y los trasladados Hasta Con las capturas En la zona De la Mosquitia Han capturado A más de 10 personas A más de 10 personas A efectivos De la fuerza naval De Honduras Han capturado A las otras zonas Estamos hablando Según las autoridades Del orden Han informado Que han decomisado También Varios Libras De supuesta droga Y también Se ha realizado La detención De varias personas Estamos hablando Entre ellos Lindolfo Guillén Joel Castellano Roberto Hernández Sonia Mejía José Simón Álvarez Edwin Mauricio Bonilla Elsie Gualdina Dolmo Y Jaime Separio Aquino Además Jaime Hernando Puerto Jesús Humberto Verdía Fabiola Álvarez Soraya Martínez Manuel de Jesús Bautista Tomás Xícares Y tres menores De edad Cabe señalar Que las personas Que conducían Lo que es la embarcación Era Lindolfo Guillén Y esto es lo que Le podemos informar En estos instantes De las capturas Que se han realizado En la zona De La Mosquitia En breve momento Estaremos con más detalles De lo que está sucediendo En estas primeras horas Del día En nuestro resumen De suceso En breve momento Estaremos Informándole A la población Hondureño Héctor De la situación De Tony Hernández Que está en negociaciones En Estados Unidos Según expertos Del New York Times En breve momento Estaremos con esta noticia En desarrollo En breve ya Todo el detalle Con lo que ocurre Con el exdiputado Hondureño Antonio Tony Hernández Que recuerden Que ustedes Fue acusado Ante una corte federal Estadounidense Precisamente En Nueva York Por tráfico De cocaína A gran escala Que está ocurriendo Con el exdiputado Hondureño Lo vamos a explicar Después de la pausa Mientras tanto La pregunta De la teleopinión En pantalla T en Canal 10 Meridiano Le está consultando Y usted ¿Cómo destinará Su aguinaldo Este año 2018? ¿Va a pagar deuda? ¿Va a saldar Su deuda? ¿Por qué quiere iniciar 2019? ¿Sin compromiso Sin deuda? ¿Lo va a ahorrar? ¿Importante ser Previsor en la vida? ¿O servir de shopping? ¿Verdad? ¿Severir de compras? ¿A gastar? ¿A gastar el dinero? Bueno Ahí están las tres opciones Así está votando el público 67% dice Voy a pagar deudas 17% dice Seré previsor Y voy a ahorrar Mi aguinaldo Mi décimo tercer mes de salario 17% dice compras Vamos a una pausa Regresamos en breve Para informarles Según un experto De New York Times Este influyente periódico Estadounidense El exdiputado hondureño Antonio Tony Hernández Estaría negociando Con la justicia De los Estados Unidos En breve Llegó el momento perfecto Para estrenar vehículo Con Autobac Credomatic Así que no te quedes atrás Aprovecha la oportunidad De elegir el vehículo Que estaba soñando Y llévatelo Con 0% de interés Durante dos meses Servicio gratuito De GPS Por seis meses Y además Con preaprobación inmediata Al momento de tu solicitud ¿Qué esperas? Estrena Carro Nuevo Este año Con Autobac Credomatic Después de casi Una década De intentos fallidos Este Congreso Nacional Abrobó una ley Que incluye Más restricciones Para adquirir Y portar armas En Honduras Antes Jóvenes de 18 años Podían tener armas Ahora Para tener un arma Hay que ser mayor De 21 años Antes Se podía tener Hasta 5 armas Ahora Se puede tener Un máximo de 3 Antes Cada persona Podía portar Hasta 5 armas Ahora Se puede portar Máximo 2 Antes Se podía comprar Municiones Sin restricción Ahora Solo se puede comprar Municiones De las armas Que la persona Registró Antes No había análisis Psicológico Para emitir licencias Ahora Es obligatorio Un examen Psicológico Antes Había registro De armas Solo en Tegucigalpa Y San Pedro Sula Ahora Habrá 44 Centros De registro En todo el país 77% De las muertes Violentas En el país Se producen Por un arma De fuego Controlando Registro Tenencia Y portación De armas Se reduce La violencia En las calles Congreso Nacional Abierto Plural Y democrático Contribuyente La amnistía municipal Está en vigencia Ponte al día Con tus pagos Atrasados Sin multas Y recargos Al realizar tus pagos Estás contribuyendo En la ejecución De obras Como Tragado de ríos Tren de aseo Guarderías Y clínicas municipales Restauración De parques Infraestructura Orden vial Bacheo Y pavimentación Techos Suelos dignos Señalización De calles Y mucho más Tus impuestos Son obras Y más beneficios Alcaldía municipal Del distrito central Comprase a tu cromo Diciembre En portada Maribard aquí Nos enamora Junto a las sirenas De mar pacífico City tires Looks casuales Para usar En la temporada De fiesta En placeres Bellas joyas Para iluminar Tu Navidad Shopping con Aldo Vámonos Te compras Con un experto En el styling Y tendencias Nebri app El wishlist Con lo mejor Para la Navidad Cromos La revista Más completa De Honduras A sólo 25 lentiras El ejemplar Visítenos En nuestra página Cromos.hn Facebook Twitter Instagram Y ahora En nuestro canal De YouTube Noticias Canal 10 Le presenta Nelson Roberto Espinal Matamoros De 28 años De edad Hondureño Que recién Había sido Deportado De México Fue asesinado En la colonia Ulloa De Comayagüela Dos adolescentes Hondureños Fueron asesinados Por un grupo De sujetos En la zona Centro de Tijuana Baja California Un tercer menor Logró escapar De los atacantes La policía Federal Y municipal De Tijuana México Detuvieron Hondureño Alfonso Guerrero Ulloa Que pidió 50 mil dólares Por cada miembro De la caravana Migrante Para que regresara Al país El hospital San Felipe Anunció Que a partir Del próximo año Las personas Diagnosticadas Con cáncer De tiroides Podrán recibir Su tratamiento En este centro Asistencial El Banco Interamericano De Desarrollo BID Publicó un informe En el que revela Cómo las mujeres Hondureñas Se han ido Posicionando Enembeos Que antes Eran típicamente Ocupados Por hombres La fuerza naval De Puerto Castilla Dio persecución A una pequeña Embarcación Conducida Por Lindolfo Guillén Decomisando En su interior Tres kilos De cocaína Deteniendo A doce personas Finalmente El exdiputado Antonio Tony Hernández Negocia con la justicia De los Estados Unidos Revelan expertos Del New York Times Esto y más De inmediato Noticias Canal 10 Emisión Meridiano Navidad que vuelve Tradición del año Unos van cantando Otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van cantando Otros van llorando Punta de nuestra etnia Garifuna En esta fiesta de Navidad Vamos ahora amables Televidentes Con toda la información Que se origina En la costa norte Hondureña Listos nuestros Equipos de prensa Con mayores detalles Adelante Silvin Pineda Buenas tardes Nuevamente Héctor Ordóñez Amigos televidentes De noticias En este contacto En vivo Desde lo que es El centro de noticias De aquí de la ciudad Industrial De San Pedro Sula Quiero informarles Compañeros De que los accidentes De tránsito Se siguen Dando Aquí en la ciudad Industrial De nuestro país Cuando en la colonia San Carlos De Sula De San Pedro Sula Impactaron Dos vehículos De acuerdo con la información Que estaba proporcionando Tránsito Aparentemente Ninguno de los dos Conductores Querían ceder paso Y se han estrellado De frente Han impactado Fuertemente Y estas personas Fueron Llevadas Por la ambulancia Del cuerpo de bomberos Hasta el hospital Mario Catarino Rivas Así que eso Es un informe Que estaba manejando Tránsito De que ninguno De los dos Querían ceder el paso Y terminaron Impactando Entre ellos mismos Así que estas son Las situaciones Producto De que las personas En este momento O los conductores Andan muy apresurados En la zona norte Y están Suscitando Lo que son estos Accidentes De tránsito Que muchas veces No solo termina En daños materiales Sino que También termina A veces En pérdidas humanas Así que Tránsito Investiga Lo que es este hecho De este accidente Que ocurrió En la colonia San Carlos de Sula De la ciudad Industrial Quiero manifestarles También Que la policía Nacional Ha dado Un fuerte Golpe En el sector Rivera Hernández De San Pedro Sula En el marco De la operación Almeja Cuando han Capturado A seis Supuestos Delincuentes Que forman Parte Algunos De la estructura Criminal Dieciocho Otros De los Olanchanos Y también Los Batos Locos Que son Organizaciones Que por muchos Años Han proliferado En este lugar Escuchemos Al portavoz De la policía Nacional Su comisionado Jorge Rodríguez Que nos da Detalles De esta importante Detención Bueno En este contexto La policía Nacional Refleja Fuertes Operaciones En el sector Conocido Como Rivera Hernández En donde Particularmente Se realiza La operación Almeja Que es El cierre De ciudad Particularmente En ese sentido Recordemos Que en los últimos Días Se han reflejado Directamente Acción Delictiva Por parte De miembros Que pertenecen A estructuras Criminales De maras Y pandillas Y miembros Que pertenecen A bandas Criminales En ese sentido La policía Nacional A través De los trabajos Combinados Con la policía Militar Del orden Público El ejército Nacional Y las diferentes Direcciones Tanto Investigación Criminal Como Inteligencia Policial Refleja La captura De seis Personas Que supuestamente Estarían Vinculados Y ligados Directamente A los De los últimos Homicidios Que han ocurrido En ese lugar La recuperación De cuatro Vehículos Automotores Que según La plataforma El sistema Nacional De emergencia 911 Han sido monitoreados Y siendo utilizados Para cometer actos Ilícitos Irregulares En contra De la población De acuerdo A estos vehículos Tienen reporte De robo Y asimismo La desarticulación De dos bandas Criminales Dedicadas al robo Agravado Y al delito De la extorsión La policía Nacional También refleja Las operaciones Mancomunadas Para poder conocer Que verdaderamente La población Tiene que tener Ese voto De confianza En su policía Nacional De afirmar La seguridad En estas vísperas De navidad Y fin de año Nuevo También ¿A qué organizaciones Criminales Pertenecen A los capturados? Bueno En este caso Se reflejan Directamente En el sector De la pandilla 18 Y también sectores Como bandas Criminales De los vatos Locos Y algunos miembros Que pertenecen A la banda De los sánchanos También Se han decomisado Armas Tanto como Los vehículos Que han sido Utilizados Pero estos vehículos Tienen Repuerto de robo En días anteriores En diferentes sectores De la ciudad De San Pedro Subla ¿Se van a estar Haciendo más Patrullajes Ahorita Víctora De la temporada De fin de año? En este momento Se intensifican Más las operaciones Recordemos que Tenemos todo El 100% De nuestro Personal Policial Nacional De nuestra Policía Nacional A efecto De poder establecer La seguridad Que tanto Necesita la población En este sentido De la zona norte Particularmente En San Pedro Sula Bien Era el subcomisionado De la Policía Nacional Jorge Rodríguez Quien nos ha estado Hablando De estas importantes Capturas Que han ocurrido Esta mañana En el sector Rivera Hernández De San Pedro Sula Y en otra Información Compañeros Una buena noticia Es que En el hospital Mario Catarino Rivas De San Pedro Sula No han ingresado Niños quemados Por pólvora Escuchemos y veamos Que nos dice La vocera Del hospital Mario Catarino Rivas Julia Sánchez Hospital Mario Catalino Rivas Hasta esta fecha El 19 de diciembre No se reporta Ningún niño Quemado por pólvora Pero a inicio Del mes de noviembre En la primera semana Tuvimos un reporte De un adulto De 40 años Procedente De Baracoa Cortés Que si ingresó Por quemaduras Por pólvora Expuesto De su mano derecha Tres facturas El paciente Se le dio Se le hizo el protocolo Del paciente quemado Estuvo hospitalizado Tres días Y luego se le dio De alta ¿Por qué ha disminuido El ingreso de pólvora Al Catarino Rivas? ¿Hay algún factor? Bueno, año a año El hospital siempre hace Sencilla a la población Con una campaña Sobre el acero pólvora Esperemos que Esta campaña Está dando Buenos resultados Y aparte Recuerde que El año pasado Para esta temporada Siempre hubo Bastantes Manifestaciones En la calle El uso de la pólvora Fue bastante continuo Y fue donde Se hizo un incremento Alto Para esta temporada El año pasado Pero gracias a Dios No hay ninguna De esas causas Este año Y no ha ingresado Ningún niño Por quema de pólvora Lo que si estamos Tenemos un repunte Licenciado Es que el mes de noviembre Hasta la fecha Si tenemos Diecinueve niños Por quemaduras Por escaldadura Eso quiere decir Por agua caliente Por café Y también Trece adultos Por escaldadura Por electricidad Por flama ¿Preocupa El tema De que se esté vendiendo Pólvora En municipios Como La Lima Y San Manuel Cortés? Así es Es preocupante Porque Recuerden que Los más A quienes más Se les perjudica Son a los menores Y el año pasado Para esta temporada Ya teníamos Hasta seis niños Mutilados De sus miembros Y gracias a Dios Este año Pues no No tenemos Ningún Ningún caso Esperemos que Ya a pocos días Del 24 Las personas Sigan tomando Conciencia Sobre esta situación Que lo mejor Es no comprarle Pólvora A los niños Y si lo hacen Que deben de Estar bajo El cuidado De sus padres Recuerden que son Días de mucha Festividad Y también Mucho consumo De alcohol Que es cuando Se nos incrementan También los accidentes Por moro Accidentes caseros También que vienen A dar aquí A las emergencias De cirugía Bien Importante Recalcar Que ya en esta El año pasado En este mes de diciembre Se habían reportado Ya muchas personas Quemadas por Pólvora Tanto niños Como adultos También otra información Compañeros El transporte De carga pesada Anuncia paros A partir de Enero Del 2019 Escuchemos Y veamos A Edgardo Menentes Que nos habla Respecto a esto Mire la verdad Las cosas Que los transportistas Hondureños Estamos siendo Desplazados O las transnacionales Aquí en el país Ahora que las carreteras Están buenas Y que el país Está entrando En bonancia Las empresas Están invirtiendo En transporte Y Apartándonos Nosotros Y cuando vemos También Esta es otra Precupación más grave Cuando vemos A un COEP Interesado En que las empresas Extranjeras Obtengan sus permisos Es más preocupante Porque tenemos las pruebas Tenemos cartas Ahí Centas cartas Donde las están Mandando al instituto Que les den los permisos A estas empresas Mire Le voy a decir una cosa Bien clara Aquí en el país La inversión extranjera Jamás va a sustituir A la nacional Jamás Puede ser complementaria Pero no va a sustituir A la nacional Y en este caso A donde el COEP Está apoyando A estas empresas Lo que está haciendo Es sembrando El odio Está sembrando La pobreza Aquí en el país Y está dejando Marcado Que aquí solo tienen Derecho Las grandes empresas Y no nosotros Los empresarios Pequeños Si nosotros También hemos hecho Este trabajo Este trabajo por años Y años Y años ¿Cómo es posible De que ahora Nos quieran quitar El trabajo A nosotros Y que estén El COEP Que esté solicitando Que se les dé Los permisos A estas grandes empresas Bien Bien Era Edgardo Menéndez Hablando Bien Era Edgardo Menéndez Hablando De lo que era Este paro Del transporte Que va a suceder A partir de enero De este año En otra información Compañeros Quiero manifestarles De que la Fuerza Nacional Antimaras Y Pandillas En una operación De vigilancia Y seguimiento En la colonia San Roberto De Sula Municipio de San Pedro Sula Departamento Cortés Un equipo especial De la Fuerza Nacional Antimaras Y Pandillas Ha capturado A Magir Alexander Barrera Moreno De 21 años Oficio Pues Extorsión De acuerdo A lo que está Manifestando La policía Y Es conocido Con el alias Del chino Esta persona Residente En el barrio Medina De San Pedro Sula Es miembro Activo De la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 Y se dedicaba A cometer Lo que es El delito De extorsión En diferentes Barrios Y colonias De San Pedro Sula Al momento De su detención Se le decomisaron 10.500 Lempiras Producto Del cobro De la extorsión Un teléfono Celular Un vehículo Tipo Motocicleta En esta época Quiero manifestarles De que la fuerza Nacional Antimaras Y pandillas Intensifica Sus operaciones Y los resultados Son notables Un promedio De 30 A 35 Miembros De maras Y pandillas Han sido Capturados Cada semana Y cientos De ciudadanos Libres Del accionar Delictivo De estos grupos Criminales El detenido Será remitido A los juzgados Correspondientes Por suponer Los responsables De cometer El delito De extorsión Continuada En perjuicio De un testigo Protegido Así que ha sido Un fuerte Golpe Que ha dado La fuerza Nacional Antimaras Y pandillas Nuevamente Acá en la zona Norte De nuestro país Cuando han Capturado Al chino Una persona Que se trasladaba En motocicleta Y también Operaba En la terminal De buses Aquí en San Pedro Sula Así que Ya pues Esta persona Ya está Detenida Bien Entre los dueños Es lo que podemos Informar Desde el centro De noticias De San Pedro Sula Regresamos Con usted Nuevamente A Tegucigalpa Buenas tardes Buenas tardes Quiero regresar En breve Porque tenemos Un importante Informe De última hora Con usted Selvin Para hablar Que San Pedro Sula Ya hay ambiente De fin de año También con los monigotes ¿Verdad? En varias esquinas De San Pedro Sula Selvin Que han elaborado Ya los monigotes De fin de año Más adelante Vamos a regresar Con usted Con esta importante Información Aquí están Los personajes Del año Bueno Miren El de toalla verde El famoso Personaje Del whatsapp El famoso Personaje Del whatsapp Ajá Allá está ¿Quién? Mel Zelaya Mel Zelaya ¿Y el otro? De medio Ahí nos va a decir Selvin Más adelante Usted Porque está En San Pedro Sula Vamos en este momento Selvin Llamables Televedientes A establecer contacto Con nuestro equipo De prensa En Tegucigalpa Helsing Antonio Bonilla Alvarado Conversa con el capitán De navío José Mesa Y el director De relaciones públicas De la fuerza Asada Respecto a Helsing Ayer una avioneta Apareció No amarizó ¿Verdad? Sino que Apareció destruida Frente a las costas De Puerto Lempira Ahí muy cerca En Puerto Lempira Esta mañana Se decomisaron Tres kilos De cocaína En una embarcación ¿Verdad? Y hay Doce personas Detenidas Personas que viajaban En esta pequeña Embarcación Más tres Menores de edad El capitán De esta pequeña Embarcación Fue identificado Como Lindolfo Guillén Ya está capturado Está en poder De las autoridades En el interior De esta pequeña Embarcación Se encontraron Tres kilos De cocaína Vean ustedes Una exitosa Operación Que ha ejecutado La fuerza naval En Puerto Castilla Y que daba persecución Pues Tanto a la pequeña Embarcación Y también tenían Toda la información De inteligencia Sobre la narcoavioneta Que se estrelló Frente a las costas De Puerto Lempira En el departamento De gracias a Dios Exitosa Operación Antidrogas Que dirige La fuerza naval Que tiene Ahí sede En Puerto Castilla En el departamento De Colón Listo ya Gelsen Antonio Bonilla Alvarado Con más detalles Gelsen Antonio Adelante Bien gracias Buenas tardes Héctor Así es Con el capitán De navillo Don José Domingo Mesa Y portavoz De las fuerzas armadas Esto de última hora Héctor Y amables televidentes ¿Qué ha ocurrido En Cortés En Puerto Cortés Con la detención De un barco Con bandera internacional ¿Por qué está siendo detenido? ¿Por qué está siendo investigado? Comandante Bueno Muy buenas tardes Esto es producto De las operaciones Que se están llevando a cabo A nivel nacional En el país En el barco de Fusina Recuerde que son cuerpos De investigación Operadores de justicia Esto es un Un componente Estructurado De toda la institucionalidad Del estado De Honduras En respecto A la pregunta suya Si es un barco Su nombre se llama Betulia Es un barco Con bandera internacional La cual pues tiene Sospecha De tener De tener Cuestiones ilegales Dentro de esa embarcación Sin embargo Se están haciendo Las revisiones Pertinentes No nos podemos adelantar A decir Que tiene algo Ilegal A bordo Puede ser droga U otro Sin embargo Es el trabajo Que están haciendo Las autoridades competentes En combinación Con la unidad De protección Portuaria De la empresa Nacional Portuaria Que son cuerpos Que trabajan Diligentemente Integrados Con un fin Pero los perros Son efectivos Claro Los binomios Caninos Son elementos Claves Porque sirven Para detectar No solamente Droga Explosivos O cualquier Otro Elemento Que pueda Considerarse Ilegal A la luz De nuestra Legislación No le puedo Decir En este momento El tráfico Si es un Barco Que está Estacionado Y en calidad De tránsito Para ir A otros Países Vamos a Esperar La respuesta De las Autoridades Que en este momento Están llevando a cabo Las inspecciones Y poder informar A posterior Y a la población Si hay algún Resultado O no tienen Un resultado Como producto De estos fuertes Operativos Que como Voy a decir Como institucionalidad Se está Llevando a cabo En el país A efecto Puede hacer Que se prevalezca La ley Hoy en la mañana Fue o la maturada No El día de hoy Correcto Exactamente El día de hoy Se generó Esas revisiones Que están llevando a cabo Allá en Puerto Cortés ¿La circulación Está detenida? Así es Está en ese proceso Y a posteriori Nosotros vamos a informar Si se ha tenido Algún resultado Como producto De estos operativos Que se están llevando a cabo A nivel nacional Respecto a la captura De la avioneta Que amarizó ayer Bueno Pensar que traía Tres kilos de coca No, pues claro que sí Esta avioneta Hace un aterrizaje forzoso Vamos a decir En el sector De Ujumbila La comunidad Informa A las fuerzas armadas Los cuerpos de investigación Se mueven inmediatamente Al sector Esto sucedió En horas de la noche Entonces la captura De los tres kilos De cocaína Como producto De las operaciones Que la fuerza naval Está llevando a cabo Tanto en la laguna De Iván Como en Bruce Laguna Nos dicen a nosotros De que hay miembros De la comunidad Que están en posesión De esta droga Déjeme decirle Que de las 15 personas Que se detuvieron Esta mañana Hay dos personas Una de ellas El capitán De la embarcación Y otra persona Que serán trasladadas A Trujillo Para que Así La fiscalía especial Contra el crimen Organizado El ministerio público Todo lo que tiene que ver Con el componente De los operadores De justicia Y cuerpos de investigación Hagan las pesquisas Las diligencias Del caso Para investigar De donde fue Que encontraron Esta droga Con parte del proceso Investigativo Que se está llevando a cabo En la mosquita hondureña Bueno ¿De donde venía Esta avioneta? No tenemos información Si hay gente Trabajando en ese sector La avioneta Está semi hundida Pienso que en su momento Se conocerán los registros O algún Otro tipo De identificación De la ave Porque con el registro Internacional Se conoce Si tenía Un plan de vuelo O cuáles son Los pormenores Que ese es un trabajo Que se hace a posteriores La parte Más importante Es los operativos Que se están Llevando a cabo Y que Como producto De una denuncia Que los mismos pobladores Hacen a la fuerza armada Nosotros estamos presentes En ese lugar Y producto de ello Pues se han hecho Esta captura De esta droga Lo mismo Que detenimiento De personas Para investigación Y los operativos En ese sector Pues continúan Con la misma intensidad Y particularmente En este periodo De navidad Que sabemos Que es Fértil Para operaciones De esa naturaleza ¿Esta puede cargar Entre 500 a 800 kilos De coca? Así es Puede cargar arriba Y sabemos Que claro Pero esto es un trabajo De investigación Que se está Llevando a cabo Y pensamos Que si hubiesen Más capturas En las próximas horas Puntualmente Estaremos Informando A su noticiero A efecto De que mantenga La población Informada Sobre los trabajos Que hace Las fuerzas armadas En ese sector Héctor No sé si tienes Algún interrogante Para el capitán Mesa Héctor Sí Lo que te le preguntaba Gelsen Antonio Si se ha relacionado Lo de esta narcoavioneta Que amarizó ayer Frente a las costas De la laguna De Iván Y la detención De estas personas En una pequeña embarcación Transportando Tres kilos De cocaína Esta mañana Capitán de Navío Sí Bueno No le copié No le copié Al principio Sin embargo De las De las 15 personas Que fueron detenidas Esta mañana Si Ya el ministerio público Está haciendo El trabajo Correspondiente A efecto Pues de llevar a cabo Una investigación A posterior Y estas personas Van a ser llevadas Al sector De Trujillo Para que los Cuerpos de investigación Del estado Continúen Haciendo el trabajo Por el hecho De conocer Exactamente De donde provienen Esta droga Que se incautó Y conocer Por los antecedentes Generales En relación Al operativo Que con Bastante presencia De las fuerzas armadas Y policía nacional Y otros Como miembros De la institución De la institución Del estado Están realizando En ese sector De nuestro país El mensaje Más importante El licenciado Es que se han Arreciado Los patrullajes marítimos Aéreos Y terrestres Pues para evitar De que este mes De diciembre Como recientemente Se lo diga A Helsing Que es un mes Bastante fértil Para operaciones De esta actividad Y a eso responde Pues la presidencia Nuestra De las fuerzas armadas En ese sector De nuestro país Muchas gracias Y las dos personas Y las dos personas Ya remitidas A Trujillo Al ministerio público Para investigación Y los tres kilos De cocaína Incautados Y la espera Pues de las fuerzas armadas Que pueda hacer Más la cocaína Que haya sido Dejada En ese lugar Porque la vineta Tiene mayor capacidad Tiene mayor capacidad Amnistía para el pago De impuestos municipales Muy importante Tome nota Tome nota Porque hay Una importante fecha Donde pierde vigencia Ya esta amnistía Para el pago De impuestos municipales Así que póngase al día Pago de bienes inmuebles Impuestos municipales ¿Verdad? Como el impuesto De bienes inmuebles El impuesto Sobre volumen de ventas ¿Verdad? Y estas declaraciones En línea Que ha habilitado La alcaldía municipal Para los contribuyentes Vamos a una pausa Regresamos en breve La pregunta De la teleopenia En pantalla Y usted ¿Cómo destinará Su aguinaldo Este año 2018? Pago de deudas Va a saldar Todas sus deudas Va a ahorrar Una parte de su aguinaldo Que bueno Ser previsor O se va a ir de shopping Se va a ir de compras Así está votando el público Una pausa Regresamos Compartir y comprar Con los tuyos Te acercan a un carro Último modelo Faltan 10 por entregar Dos Toyota Prado Dos Toyota Hilux Unisus Ulimax Tres Kia Sportage Y dos Toyota Etios En el sorteo final Participas por cada 100 mentiras de compras Con tus tarjetas de crédito Y trito a Atlantida Si no tienes tu tarjeta Solicítala ya Banco Atlantida Imagina Cree Triunfa Hoy hay seguridad Hoy hay seguridad Con esto llegan más turistas Y más empresas Se abren más negocios Y así hay más empleo Con todas las carreteras Fuentes Aeropuertos Edificios Se están abriendo más Y más oportunidades Para todos Cuidando nuestra casa Me beneficio yo Mi familia Y la de muchos más Porque cuando Honduras avanza Avanzamos todos Si hay inversión Hay chamba Para mí Para vos Para todos Hueso Honduras Avanzas vos Avanzamos todos Gobierno de la República Revisar los niveles de aceite Líquido de frenos Y culo ante el vehículo Es responsabilidad De todo conductor Así como asegurarnos Que la presión del aire Y el rodaje de las llantas Sea la adecuada Todo mensaje Puede esperar A que lleguemos A nuestro destino La seguridad siempre es primero Recuerda Que al hacer uso De una rotonda Debes ceder el paso Y usar siempre El carril indicado La seguridad vial Es responsabilidad De todos Diversiones Relajito Diversión a lo grande Es su mejor opción Para animar sus fiestas Cumpleaños Montaje de escenarios Perifoneos publicitarios Animación personalizada Para eventos De toda clase Toro mecánico Carpas Audios y sonido Pantallas y estructuras Para montar decorados Con los personajes Y comediantes Que marcarán La diferencia De sus eventos Escoja los personajes Que prefiere Y paquetes De su preferencia Para más detalle Escríbanos O llámenos A los teléfonos En pantalla También puede visitarnos En nuestro sitio web www.relajitohn.com Diversiones Relajito Diversión a lo grande Usted deja roer el tema Tranquilo ¿No? Ya se va el año Polache Aquellos diciembre Aquellos diciembre Aquellos diciembre Que nunca volverán Aquellos diciembre Aquellos diciembre Aquellos diciembre que nunca volverán, ya se va a ir el año viejo, va a llegar el año nuevo, también se va a ir el billete y las deudas quieren huevos, venden en la trucha, pero no me los han fiado, huevos tengo de decirles que no se han tan desconfiado. Ten boy, ten macoy, al instante que año le voy, aquellos diciembre, aquel diciembre. De navidad para las familias hondureñas, vía navideña, se ha habilitado la alcaldía municipal del distrito central, el gobierno, por cierto, esta tarde, y aquí tenemos la información, se va a habilitar el nacimiento, se va a inaugurar el nacimiento dentro de la vía navideña, vean ustedes, la vía navideña de la vía olímpica de Tegucigalpa, atención familias capitalinas, a partir de las 5 de la tarde, ya la pareja presidencial va a habilitar el nacimiento en la vía navideña, 5 de la tarde para que tengan un espacio más, verdad, para disfrutar los niños, las familias en un ambiente de mucha seguridad, en la vía olímpica y también hay otra gran vía navideña que se ha habilitado, la alcaldía municipal del distrito central en el boulevard Juan Pablo II, más de 3 millones de luces, espacios para comida, para la serpia y usted disfruta realmente en familia y también con mucha seguridad, se ha habilitado la alcaldía municipal del distrito central. A propósito de la alcaldía se encuentra con nosotros el licenciado Nelson Flores, el licenciado Nelson Flores, el gerente de atención al ciudadano y viene a hablar de un importante tema, atención usted contribuyente, verdad, se está preguntando cuándo vence la amnistía, aproveche la amnistía porque todavía está vigente, pero vence cuándo, señor Flores, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por esta nueva oportunidad que nos da de poder venir a informar, antes que todo quiero dar un saludo a todos los televidentes, desearles una feliz navidad y que sí, que disfruten de estas vías que están a la disposición de todos. En efecto, tenemos ahorita vigente el periodo de amnistía que se vence el 31 de diciembre de este año. El llamado es que aprovechemos este beneficio porque todavía tenemos nuestros registros contribuyentes que tienen un alto índice de morosidad o de insolvencia en el pago de sus bienes inmuebles y en el otro concepto que es industria, comercio y servicios y esto con sus respectivas tasas y servicios, ¿verdad? Entonces el llamado es para que estemos al día y pues también que nos sigan colaborando, que nos sigan apoyando con todo lo que se ha llevado a cabo en el plan de desarrollo municipal. Cabe aclarar que sus impuestos son los que nos tienen donde estamos y es muy importante porque el desarrollo municipal está en las manos de todos nosotros a través del pago de estos impuestos. El compromiso siempre de la alta dirección, desde el señor alcalde, la honorable corporación municipal y todo el equipo de la municipalidad, es traducir el sacrificio que hacen los contribuyentes de pagar sus impuestos, los que lo hacen, traducirlo en estas obras que son de uso común y de beneficio social. Ahora, usted se está evitando por de multas, intereses y recargos. En efecto. Y paga antes del 31 de diciembre, ¿verdad? En efecto. Ahorita los estados de cuenta que estamos emitiendo no llevan el cálculo de multas y recargos, estamos hablando de todos aquellos contribuyentes que no pudieron pagar sus impuestos y tasas del año 2017 para atrás. Así es. En ese sentido, nosotros estamos excluyendo o exonerando el pago de estas multas, como le establece el decreto, ¿verdad? Y, pues, se ve ese 31 de diciembre, cabe aclarar que tenemos contribuyentes que si fuera el concepto de multas y recargos, esto a veces triplica lo que corresponde al pago de impuestos. Eso se convierte en un dolor de cabeza, ¿verdad? Cuando usted va dejando que pase el tiempo, ¿verdad? Y de ahí no puede pagar ni la multa ni el recargo. ¿Qué incide esto que lo hemos visto con la experiencia también? A veces usted quiere poner de garantía su bien inmueble porque va a construir o va a desarrollar X proyecto, o a veces usted lo quiere arrendar para que una empresa se pueda ubicar en ellos y no lo puede hacer porque presenta ese grado de insolvencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido y por mucho más, es correspondiente o conveniente que el contribuyente tenga al día todos sus impuestos municipales. Hablamos de volumen de ventas, bienes inmuebles. Ok, los impuestos principales, municipales, son industria, comercio y servicio, que le decimos así, volumen de venta, ¿verdad? Pero el nombre correcto... Industria, comercio y servicio, ¿verdad? Exacto. De ahí está el concepto de bienes inmuebles y está el concepto del impuesto personal. Impuesto. Personaje que pagamos cada uno de los ciudadanos que habitamos en cada uno de los municipios, a partir de los 18 años en adelante. Lo hacemos también los que estamos laborando en una empresa o en una institución donde se nos retiene de nuestros salarios, de nuestros sueldos, un porcentaje correspondiente a ese impuesto. Por lo general es una deducción por planilla, ¿verdad? Por lo general es una deducción por planilla y pues que también está sujeta a multas y recargos cuando esto no se lleva a cabo. Tenemos empresas que a veces por algún descuido no presentaron su planilla a tiempo e hicieron incurrir a los ciudadanos en estas multas. Ahora, un tema muy importante. Hay que facilitarle las cosas al contribuyente, licenciado Flores, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos entendido que la alcaldía ya habilitó el pago en línea. ¿Es cierto esto? En efecto. Ya este año desarrollamos lo que es el sistema de declaración en línea. Esto quiere decir que para todos los propietarios de un negocio o representantes legales ya pueden presentar, van a poder accesar al sistema en línea que tenemos habilitado en la plataforma. Pueden ingresar a la página web de la alcaldía que es www.amdc.hn y ver el link donde se les puede accesar a esa página, a esa plataforma para presentar su declaración en línea. ¿Qué quiere decir esto? Ya nos vamos a ahorrar de presentar documentos, de presentar aquella declaración jurada que lo ha venido haciendo por escrito, que ha tenido que estar llenando los formularios y solamente va a poder ingresar a la plataforma, a su cuenta y solamente ingresar lo que ha sido la facturación generada del año anterior, declararla y el sistema le va a dar la liquidación. Una hoja donde le establece el impuesto a pagar, el impuesto y las tasas y todos los servicios a pagar. Importante, ¿verdad? Eso le facilita las cosas al contribuyente. Licenciado Flores, ¿algo adicional que quiera trasladarse a nuestro público? No, bueno, darle las gracias, hacer un llamado nuevamente a todos los contribuyentes, desearles siempre reiterarles nuestras felicidades, Feliz Navidad y decirles que el compromiso es de todos. Un equipo de trabajo entre contribuyente y municipalidad para desarrollar lo que es el municipio del Distrito Central. Muchas gracias, licenciado Nelson Flores, gerente de atención al ciudadano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias. Vamos en este momento a establecer contacto nuevamente con nuestro equipo de prensa en San Pedro Sula. Selvin Pineda, ¿qué personajes son los que quieren quemar los sanpedranos allá en el Valle de Sula? Por cierto, ya en varias esquinas, ¿verdad? Ya están los famosos monigotes o pichingos, como le llaman otras personas. Mira, aquí está Juan Orlando Hernández y Tony Hernández. Ah, aquí está Mel Celaya. El de en medio ya me dijo Tony, aquí es Manuel Queocellán, ¿verdad? El técnico de la Olimpia y el que estaba en la esquina, ¿quién era? Ah, el famoso personaje del WhatsApp. Ahí está, ¿verdad? Selvin, adelante. Así es, Héctor Ordóñez, realmente que les andan hambre, les andan grandes deseos de quemarlos a las meras doces del 24 y del 31. Uno de estos personajes que sin duda han estado de moda en lo que es la política, el deporte y la farándula. En el caso del negro del WhatsApp, es un personaje muy famoso y estas personas pues quieren quemar. Y Jesús Sarmiento es un sanpedrano que está en la 12 calle del barrio Cabañas de San Pedro Sula y se ha caracterizado por elaborar estos personajes. Usted puede observar a Juan Orlando Hernández, a Mel, al técnico de la Olimpia Queocellán, al negro del WhatsApp. Así que les andan hambre los sanpedranos y les van a meter juego a partir de las 12 de la noche, Héctor Ordóñez. Le van a poner una gran cantidad de pólvora, ¿verdad, Selvin? Para quemar, ahí está Tony Hernández, está Juan Orlando Hernández, está Mel Celaya, está Manuel Queocellán. Me imagino que a este lo van a quemar los olimpistas, ¿verdad? Porque no le dio resultado a la Olimpia Queocellán y también es el famoso personaje del WhatsApp. Más detalles sobre este tema, Selvin. Mira, aquí está don Roberto Rodríguez del Portivo y Jesús Pérez, desde ahí, desde el sector de San Pedro Sula. ¿Cómo está el ambiente ahí, don Roberto? Cuéntenos. Buenas tardes, compañeros de Canal 10 en Teucigalpa. Aquí el equipo de prensa en San Pedro Sula, asistido por Roberto Cárdenas. Estamos en la transitada calle donde se hacen los monigotes. La 12 calle del barrio Cabañas de San Pedro Sula y precisamente estamos con el que fabrica estos monigotes. Sarmiento está aquí precisamente con nosotros porque ahora hay nuevos monigotes que se han hecho y que la gente los está pidiendo. ¿Por qué estos son los que está pidiendo la gente? Correcto. Ahorita nos están pidiendo a Juan Orlando, ¿verdad? Siempre a Tony Hernández, a Mel. ¿Cuántos son los dos? Bueno, este es Juan Orlando y el hermano Tony Hernández. ¿Cuántos han pedido? Bueno, de Tony me han pedido como 10 ya y de Juan Orlando unos 15 por ahí. ¿Ah, para quemarlos el 31? Para quemarlos el 31. A los 20 años siempre me los piden. ¿Sí? ¿O el 24? No, para el 31. Bueno, hay unos que compran para el 24 y otros para el 31 también. ¿De qué lado? De Morazán y Oro, he mandado para Teus, he mandado para Cortés. A día en encomienda, hoy he mandado en encomienda. Sarmiento, y esto es porque llama poderosamente la atención el negro del WhatsApp que se volvió famoso con estos monigotes, ¿verdad? Las figuras están aquí representadas y está con todos los micis. Ah, sí, ahí está completo el negro del WhatsApp, está con todas las extras, ¿verdad? Como lo pide el cliente. Sí, también tenemos a Don Cacho, los audífonos, también está controlando ahí, lo quieren ver ahí con todas las extras. Oiga, hay una cuestión importante. ¿Cuánto le ha pedido de esto? De esto me han pedido unos 5 hasta la fecha de ahorita, llevamos 5 en pedido del negro del WhatsApp. ¿Este quién es? Es Don Cacho. Don Cacho, un señor que nosotros lo conocemos. ¿Por qué lo ponen a Don Cacho? Ah, porque él pidió que lo hiciéramos. Ah, este año a mí me dice, y lo hicimos, pues. Ahí está igualito. ¿Y este quién es? Ese es Mel. Ese es Mel Celaya. ¿Cuánto le han pedido de Mel? De Mel Celaya sí me han pedido también la misma cantidad, 10 me han pedido. Sí, pero ya último día, ya finales, del 27 para allá ya empiezan a la gente a venir a comprarnos los monigotes. Y hacemos también, ¿cómo se llama? ¿Y los quieren quemar entonces? También los quieren quemar. Ah, pues yo pensaba que no, que tenía sus seguidores. No, todos. Es que ahí, usted bien sabe, hay unos, hay unos en contra y otros a favor, ¿verdad? Entonces los que están en contra los quieren quemar. Y los que están a favor los quieren quemar a nosotros. ¿De quién piden más? ¿De Jó o de Mel? De Juan Orlando piden más. ¿Hay disputa entonces? Sí, correcto. Y valen las elecciones, que hay controversia siempre ahí. ¿Y cuánto lo están vendiendo? Ahorita estamos dándolo a 650 los políticos y 500 los años viejos. ¿Y aquel que está allá? Son años viejos, son años viejos eso. Sí, correcto. Aquel son años viejos, de nuevo valen 500, ¿les mira? Ah, bueno. Bueno, recuerden ustedes que aquí está el tapicero, que es el que fabrica estos monigotes. Y ha cobrado bastante fama, porque para el 24 de diciembre y para fin de año, estos monigotes se venden como pan caliente, ¿verdad, Sarmiento? Compañeros, con la cámara y asistido por Roberto Cárdenas, pasamos a ustedes, a Tegucigalpa, al Estudio Central. Bueno, ya escuchó, Silvin, que los más caros son los políticos, ¿verdad? Los políticos valen 600 y los años viejos 500. Silvin. Así es, imagínense, los políticos los más caros, ¿verdad? 600 y bueno, eso es de acuerdo a los precios y de acuerdo a la demanda, porque Jesús Sarmiento también le ha comentado a don Roberto y en ocasiones también a mi persona, porque le hemos cubierto varias veces a él, de que las personas se detienen en sus vehículos y a veces uno no, ni regatean, sino este es el personaje que quiero. Así que, sinceramente, que van a explotar estos políticos, gente de la farándula y también del deporte, como el caso del técnico del Olimpio, que creo que la ultrafiel lo quiere quemar desde a días. Quieren quemar a Keuseyán, que no pudo obtener una copa, ¿verdad? Con el Olimpia. Así que ahí están los personajes de año viejo, deportivos y políticos que van a tronar allá en San Pedro Sula. Silvin, muchas gracias, buenas tardes. Feliz tarde, Héctor Ordoña. Muchas gracias, Silvin Pineda, don Roberto Rodríguez del Portillo, desde el Valle del Sur. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más información, compartimos con la pregunta de la teleopinión en pantalla. ¿Qué va a hacer con su aguinaldo? ¿Va a pagar deudas? ¿Va a ahorrar? Porque usted es una persona previsora. ¿O va a irse de shopping? ¿Se va a ir de compras? Está votando el público una pausa. Cuando regresemos, intensos operativos, se está ejecutando la fusina para brindar seguridad a los compradores en los comercios de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, de La Ceiba, de Choluteca y también en el occidente hondureño. En breve. ¡Pepi! Deja de soñar y gánate dos carros cero kilómetros en esta Navidad con Cooperativa Elga. Además estaremos sorteando 100 premios de mil lempiras en cuenta de ahorro y 50 celulares Android. Participa con tu depósito de 300 lempiras o más en aportaciones, aperturando tu cuenta de ahorro con un mínimo de 500 lempiras, depósitos a plazo fijo, desembolsos y pago puntual de tu préstamo. ¡Apresúrate y empieza este 2019 a todo motor! Cooperativa Elga. Pero afiliado te conviene. Sorteo el 31 de enero de 2019. Los hondureños no tenemos que darle la vuelta al mundo para sentirnos en su cima, porque no es ningún cuento. Somos el corazón de América, el pulso del Caribe. Recorremos esta guerra desde periños. Algunos desde hace siglos. Pero crecemos y no se nos hace un pañuelo. Aquí podemos rodear hasta el cansancio, pero nunca hasta el aburrimiento. Rapidito nos damos cuenta que hay vida por cubrir. Desde lo profundo hasta lo más alto. Por eso lo típico es compartir. Y aun cuando decimos que vamos ahí nomasito, el camino se estira. Y el destino espera siempre es más grande de lo que parece. ¡Gracias! ¡Gracias! Honduras, déjate llevar por tu país. ¿Qué es natural en la vida? Para algunos es natural conocer cada rincón del mundo. Otros comparten su sonrisa para que el mundo los conozca. Muchos se encargan de tener tiempo para contar historias. Y solo unos pocos deciden hacer historia. Natural es disfrutar de la nueva imagen de jugo Zula. La vida se toma así. Natural. Jugos de naranja Zula. Naturalmente cheque. Zula. Pura confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ángel Barenga les saluda. Continuamos con más información. Vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Elio Zelaya. Y es que en los últimos momentos se ha realizado una serie de operativos, esto para beneficiar al consumidor. En especial con aquellos productos que muchas veces los están vendiendo de manera también ya vencida o que no resulta ser con la calidad que supuestamente deben de ser vendidos. Vamos a pasar con ellos para que nos dejen más información. Compaña Don Mario Cartejón, director de Protección al Consumidor. Ya el próximo lunes, 24 de diciembre, Don Mario, los operativos para evitar que se den abusos en los precios. ¿Cómo avanzan los mismos? Buenas tardes. Muy buen día. Bueno, pues ya comenzamos desde el día de ayer con la Fiscalía de Protección al Consumidor, con la Agencia Reguladora de Salud de Arsa y otros entes, pues hacer estos operativos en conjunto, monitoreos de precio y calidad en diferentes centros comerciales, comidas rápidas, hoteles, estaremos en empresas de transporte y comercio en general. ¿Qué se busca aquí, Don Mario, que se respeten los precios, que no haya abusos también? Así es, que se respeten los precios, que se respete al adulto mayor, al descapacitado, que se esté dando muy buena calidad en los productos alimenticios, que se esté respetando los registros sanitarios, que las fechas de vencimiento de los productos estén vigentes. ¿Se ha encontrado alguna irregularidad en el momento? Hasta ahora no, no se ha encontrado ninguna irregularidad, gracias a Dios, pero sí estaremos pendientes en esta semana, en la próxima semana también. El tema del transporte, Don Mario, evitar que la gente pues le suba el pasaje, que vayan los buses llenos, también se busca. Bueno, nosotros pues estamos en estas estaciones de transporte que tengan los precios visibles al consumidor y que se les respete lo que se les está cobrando. ¿La tercera edad también? La tercera edad, discapacitado, todos estos descuentos que se les está dando, tal como lo hemos hecho tanto en Semana Morazánica como en Semana Santa. Finalmente, Don Mario, si alguien sufre algún abuso, ¿dónde puede abocarse, dónde puede denunciar? Tenemos la línea 115, el correo electrónico de denuncias de consumidores, arroba gmail.com, en nuestra página de internet, sd.gov.hn. ¿Los cooperativos entonces, mercados, comercios, supermercados y todo tipo de comercio? Tanto de alimentos como de consumo, ya sea ropa, zapatos, todo esto, mercados, supermercados y comercio en general. Gracias, Don Mario Caltejón, director de Protección del Consumidor, dando a conocer pues estos operativos que llevan a cabo en vísperas de la Navidad y el Año Nuevo. Con la Cámara de Uribe Quintanilla, Manuel Mengíbar, Noticias Canal 10. Bueno, muchas gracias a Manuel Mengíbar por esta información y sobre todo también a estas delegaciones que se han hecho en los últimos días operativos para poder beneficiar a los consumidores. Héctor, es muy importante porque muchas veces se están vendiendo producto vencido en diferentes mercaditos, en supermercados. Así que es necesario que también las personas puedan ver la caducidad de los productos para evitar cualquier enfermedad, ¿verdad? Es un local sobre todo que podría dar. Héctor. Muchas gracias, Aña Alvarenga. Vamos ahora al centro de producción de noticias de Canal 10 Meridiano. Manuel Alcántara de nuestro equipo de prensa en Tegucigalpa. ¿Qué está ocurriendo con el exdiputado hondureño Antonio Antonio Hernández allá en Nueva York? Adelante, Manuel. Buenas tardes nuevamente, Héctor. Buenas tardes, Honduras. En efecto, ¿qué está sucediendo con el exdiputado Tony Hernández? Déjenme mencionarles que según el reconocido diario estadounidense New York Times, el juicio contra el exdiputado nacionalista Juan Antonio Hernández se mantiene insuspecho en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Documentos judiciales de esta corte indican que Tony Hernández estaría presentando en una audiencia preliminar 11 días después de su arresto suscitado el 23 de noviembre en Miami, Florida. Según el diario estadounidense New York Times, el caso de Hernández se encuentra en una etapa de negociaciones con la fiscalía estadounidense. Tony Hernández, Tony Hernández, el exdiputado, está avisando sus opciones a quién estará delatando y a quiénes no con su abogado. El juicio no iniciará hasta que se hayan agotado las negociaciones, afirmó la Corte y la Oficina de Fiscales, o sea que no hay una audiencia programada. Tony Hernández, hermano del presidente Jorge Hernández, es considerado por Estados Unidos como un narcotraficante a gran escala que trabajó con otros narcotraficantes de Colombia, Honduras y México para importar cocaína. Las investigaciones indican que él estuvo involucrado en el procedimiento de recepción de transporte y distribución de cargas de cocaína de varias ongeladas que llegaron a Honduras a través de aviones, barcos y, lógicamente, ¿verdad? Este es el proceso que se le sigue y, bueno, es lo que ha informado este diario estadounidense, que el señor Tony Hernández está pensando a quiénes podría estar involucrando, o decir, a quiénes estaría quemando que participaron en este caso que a él se le sigue. Y esto lo estaría delatando con su apoderado legal, esto es, en Estados Unidos. Esto es lo que le podemos informar en estos momentos, como sigue el caso del exdiputado Tony Hernández, quien guarda prisión en Estados Unidos. ¿Para qué somos ustedes? Jeff Ernest es el colaborador de este influyente periódico estadounidense, el New York Times, que ha publicado toda esta información. Todavía no hay audiencia, no inicia el juicio, porque el exdiputado hondureño Antonio Tony Hernández está negociando con la justicia de los Estados Unidos. Manuel, muchas gracias, buenas tardes. Vamos en este momento a una pausa, regresamos en breve con los dimes y diretes entre Marvin Ponce y el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cortés, Pedro Barquero. Recuerden ustedes que Marvin Ponce denunció una conspiración contra Juan Orlando Hernández, dirigida por empresarios de la Costa Norte. Pues esta mañana, Pedro Barquero se presentó al CONADE a denunciar, ¿verdad?, a Marvin Ponce, porque Marvin Ponce daba algunas características de quienes se estaban dirigiendo la conspiración. Ya contestó Marvin Ponce, ya van a ver lo que dijo. Regresamos. A mí me enseñó mi viejito que hacer las cosas bien da buenos frutos, y eso les enseño ahora a mis hijos. Son buenas estas ferias, al que a la gente le gusta porque todo es recién salido de la tierra. Vendemos barato y nos compran bastante. Nunca me imaginé que mis hierbas me las iban a comprar en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, y todas las ferias del campo a la mesa. Fuerza Alimentos, con las ferias del campo a la mesa, todo es más barato, fresco y de la mejor calidad. Porque te venden los propios productores a precios que sí ajusta. Compra directo a productores del campo hondureño y alimenta mejor a tu familia. Fuerza Honduras, vender barato es el trato. Gobierno de la República IMSA Calidad Superior presenta Consúma lo Nuestro Hoy conocemos el Arca de Honduras, personas especiales que producen con éxito. Los productos de las tiendas tienen un valor agregado que enaltece. Y cómo no, si quienes los confeccionan son hondureños con capacidades diferentes, pero con tan buen gusto que lo que hacen muchas veces supera lo importado. Queremos darle a conocer lo que los muchachos hacen acá en el taller del Arca. Hay artesanías embordados, hay buenas mechas de trapeador a un precio muy cómodo. Bolsos, bolsos bordados, bolsos también con pintura. Estos compatriotas forman el Arca de Honduras, un lugar donde se les da techo, comida y capacitación. Teniendo así la oportunidad de ser productivos. Entre adornos, trapeadores, velas y muchas cosas más, desde la aldea de Suyapa, de Tegucigalpa, estas tiernas personas con sus productos ponen en alto el nombre de Honduras. IMSA Calidad Superior presentó Consúma lo Nuestro. ¿Por qué las tortillas hechas con harina de maíz Selecta saben tan deliciosas? Porque sus granos de maíz son cultivados en tierras catrachas, sin químicos que alteran el verdadero sabor y olor del maíz. Porque los expertos garantizan la mejor harina de nuestras manos a las uñas. Selecta es la única harina de maíz mixta amarizada, 100% hondureña. Pida la buena, la natural, la hondureña. Pida harina de maíz Selecta, con sabor a adición. Muy bien, continuamos con más información. Vamos a hablar de esto que ha ocurrido nuevamente en México y que va también vinculado con hondureños. Y es que dos adolescentes hondureños fueron asesinados por un grupo de sujetos en la zona centro de Tijuana, Baja California. Un tercer menor logró escapar de los atacantes. Veamos esta información. Autoridades de Tijuana confirmaron que dos menores hondureños fueron asesinados en la zona centro este fin de semana. De acuerdo con las primeras investigaciones, los jóvenes caminaban por la zona cuando se separaron a unas mujeres. Otra persona también de sexo femenino, hacen a unas manifestaciones, ahí los jóvenes de que uno de ellos, así lo manifiestan los ofendidos, qué andan haciendo y uno de ellos dice, vamos a cambiar un cheque. Entonces, obviamente que fue un tema de la conversión que no era así, todos los jóvenes iban al centro, al centro, al centro, al otro albergue. Al momento que indicaron que iban a cobrar un cheque, fueron invitados por las mujeres para que tuvieran sexo en una cuatería. Ella les dice, ¿saben qué? No les interesaría ir a un lugar a tener sexo, hay personas también ahí, hay otras amigas. Entonces, ahí como que hubo una vereda de pláticas. Los jóvenes aceptan y se van al centro y se ingresan a una cuartería y a unos lugares donde tenemos identificados como consumo de dorado como picadero. Fue ahí donde llegaron dos hombres que les exigieron el dinero, pero al decir que no traían, fueron privados de la vida estrangulados. Un joven que acompañaba a las víctimas sobrevivió y lo dejaron salir con la promesa de que iba a llevarles dinero. Sin embargo, salió a pedir ayuda. Inmediatamente tenemos ahí la indicación que ahorcan a una persona. La parte o lo ofendido no ve qué pasa con la otra persona y posteriormente, pues sin ninguna razón aparente, más que una especie de, pues a lo mejor de entendimiento ahí de natural, una de las personas que estaba ahí, le permite que se la gira a la otra persona. Ella, esta persona manifiesta que él puede ir a conseguir dinero. Entonces, pensamos que las personas que los agreden en su estado, que se pudieran haber encontrado, lo dejan ir con la promesa de que la mujer fuera a traer dinero y entregárselo. Más allá no tenemos otro móvil. Con información e imágenes de Gerardo Andrade. Muy bien, vamos a quedarnos prácticamente en la misma zona y siempre en estas informaciones que van, pues en conjunto también con hondureños. Ustedes se recordarán que un hombre que andaba pidiendo 50 mil dólares por cada miembro de la caravana migrante para que regresara al país. Pues les cuento que la Policía Federal y Municipal de Tijuana, México, detuvieron al hondureño Alfonso Guerrero Ulloa. No, no me quedó aclarado. Entonces, ¿serían 50 mil dólares por cada uno o por todos? Son 50 mil dólares por cada persona. ¿Y este plazo quedan de 72 horas para recibir una respuesta del gobierno de lo contrario que podría pasar? Mire, nosotros no sabemos qué puede pasar, porque es la Asamblea la que propone y la que decide. Nosotros no estamos tomando decisiones por la Asamblea. Bueno, esta es la información, precisamente, de hondureños en esa zona también fronteriza entre Estados Unidos y México. Héctor, eso es lo que está sucediendo con esa caravana migrante. Muchas gracias, Ángel Barenga. Voy a contarles un poco de antecedente para que entienda muy bien la nota que le vamos a presentar a continuación. Bueno, recientemente, Marvin Ponce denunció que existe un plan de conspiración contra Juan Orlando Hernández dirigido por empresarios de la costa norte hondureña y dio características de uno de los cabecillas de la conspiración. Pues esto desató que esta mañana el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ostras de Cortés, Pedro Barquero, llegara a la oficina del CONADE, la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a denunciar a Marvin Ponce. Pero Marvin Ponce ya contestó que todo está arreglado, que la situación, un malentendido. En este momento conversa con Juan Carlos Álvarez sobre esta situación. Juan Carlos, adelante. Así es, gracias. Convienes en el estudio. Tengan buenas tardes. Me encuentro en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y estoy con el señor Pedro Barquero, que es presidente de la Cámara de Comercio Industrias de Cortés. A raíz de la denuncia, don Pedro, se han presentado este dique. ¿Cuáles son las acusaciones que ustedes han presentado aquí en los derechos humanos? Bueno, yo vengo en representación de la Cámara de Comercio Industrias de Cortés en una reacción ante las amenazas emitidas por el señor Marvin Ponce en contra de empresarios de la Costa Norte. Nosotros representamos el empresariado nacional de la Costa Norte y por las amenazas del señor Ponce venimos nosotros a poner la denuncia para que quede constancia. Lo que nosotros solicitamos al señor Ponce son dos cosas. Primero, que aclare si las amenazas en contra de los empresarios de la Costa Norte emitidas por él son a título personal, si es él el que está amenazando, o si son a cuenta de un tercero. Y si son a cuenta de un tercero, ¿quién es ese tercero? Y segundo, le pedimos que se retracte y que se asegure que esas amenazas en contra de los empresarios de la Costa Norte no se lleven a cabo. Por el momento, nosotros responsabilizamos al señor Ponce de cualquier atentado en contra de empresarios, de ejecutivos de la Cámara de Comercio Industrias de Cortés, de directivos de la Costa Norte presentados en la Cámara de Comercio y él sería por el momento la persona responsable de si cualquier cosa pasa a los empresarios de la Costa Norte. Pedro, ¿a raíz de qué se basa él con estas acusaciones? No tenemos ni idea, él es quien tiene que aclarar ese tema también. Nosotros como Cámara de Comercio Industrias de Cortés, institucionalmente lo único que hacemos es analizar los datos de la realidad nacional e emitir opiniones. En este momento nuestro enfoque es tratar de aconsejar al gobernante, al país, al gobierno de la República cómo encaminar a Honduras en un verdadero camino para desarrollo económico y social. Esa es nuestra labor y nosotros lo único que estamos haciendo es cumpliendo nuestro trabajo institucional. Pedro, ¿ese tipo de declaraciones podría incidir en los empresarios? ¿Son los que a la larga dan empleo en el país? ¿Sostienen a veces la economía? Mira, las ganas de trabajar por Honduras no nos las va a quitar nadie, ninguna amenaza. Lo que sí es que obviamente tenemos que tomar esto con la seriedad del caso, con prudencia a tomar algunas medidas, pero lo importante es que nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de Honduras, vamos a seguir emitiendo las opiniones institucionales de la Cámara de Comercio Industrias de Cortés porque es de nuestro interés que las opiniones que nosotros emitimos sean escuchadas y se puedan llevar a cabo en la práctica para mejorar la situación de nuestro país. ¿Hay temor por estas acusaciones? No, no hay temor, pero sí hay prudencia. Uno nunca debe tomar una amenaza la ligera y es por eso que estamos tomando acción. ¿Qué se va a hacer entonces o qué se le solicita al señor Marvin Posse en este caso? Que se retracte y que aclare si las amenazas son a cuenta personal o a cuenta de un tercero. Gracias, don Pedro. Muy amable por estar con nosotros aquí en Noticias Canal 10. En este momento estamos transmitiendo totalmente en directo. Estuvimos con el señor Pedro Barquero, que es el presidente de la Cámara de Comercio Industrias de Cortés. Mi informe, retorno con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Juan Carlos. Aquí está Marvin Ponce. Vean ustedes. Tengan cuidado un grupo de empresarios de la Costa Norte. Ya nos damos cuenta que están conspirando contra el presidente Juan Orlando Hernández, incluido un peloncito de origen nicaragüense. Pronto se les va a bajar facturas por andar conspirando y negociando con otros actores para dañar al presidente. Yo quiero aclarar que no tiene nada que ver eso. El presidente es una plática privada que tuve con un político comunicador de la Costa Norte. Él editó la grabación, la publicó en las redes sociales. Llegó a oír del señor Barquero y él siempre manipula ahí a la Cámara de Comercio para que... Esa es la tercera vez que la comunicaba en contra de mí. La verdad dijo que me iba a demandar. Pero yo ya hablé con los dueños del circo. Allá hablé con Jorge Farag, ya hablé con Luis Larach, con este señor Barquero, con cuestión personal. Pero yo no lo había amenazado en nada a él porque yo no soy un igual de espaldas. Yo soy un hombre de paz. Yo con la boca voy fuerte, pero ya los brazos no voy bueno. Marvin, Marvin, ¿cómo le gusta meterse a problemas a Marvin? Marvin, Marvin. Recuerden ustedes cuando los padres les decían a uno, deje de andar de urgandío ahí, hombre, se la va a ganar. Bueno, es que Marvin se mete con todo mundo, ¿verdad? Y eso que es un hombre de paz, dice Marvin, se mete a problemas ahí con todo mundo. Vamos a una pausa. Bueno, regresamos en breve con más información. Interactúe con nosotros la pregunta de la teleopinión en pantalla. Cuando regresemos, mujeres completas, mujeres catrachas, mujeres de hachimachete. Ya las van a ver ustedes pegando bloques, haciendo puertas, manejando tractores, conduciendo tractores. Nada más y nada menos que una retroexcavadora. Así destacan nuestras mujeres catrachas, según un informe que ha publicado en las últimas horas, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En breve. Compartir y comprar con los tuyos se acercan a un carro último modelo. Faltan 10 por entregar. Dos Toyota Prado, dos Toyota Hilux, MiSUSU D-MAX, tres keys por touch y dos Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 envidas de compras con tus tarjetas de crédito y débito a Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Feliz navegar. Feliz navegar. Feliz navegar. Comiendo al contigo, al WhatsApp. A qué veloz se me fue la foto. A qué veloz se cargó el video. A qué veloz mi internet te digo. Con mi smartphone a navegar. Llévate tu smartphone 4G LTE. Ahora con pantalla más grande. Desde 999 lempiras. Y regalamos una super recarga. Búscalo ya en Tiena Stigo. Tigo me llega. Yo también tengo un sueño. Un sueño que tiene que ver con la basura. Creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura. Yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo. Yo siento que creen que tirar basura es bonito, pero no es verdad. Hasta nuestras autoridades dicen, podemos de botar basura. Trabajando juntos podremos terminar con eso. Yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura. Los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura. Tratemos de botar la basura en su basurero. Es una tarea fácil que todos podemos hacer. Si tratamos de tirar basura, nuestro país será más lindo. Yo tengo un sueño. El sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes. Por favor, traten de completar este sueño. Un día lo vamos a lograr. ¡Nosas tienen más basura! Movimiento Nacional por una Honduras brillante. Expreso Americano. La pasión del café presenta El Estado del Tiempo. ¡Vive el momento! Muy bien, vamos con la primera información del tiempo. Ya para hoy se ven las condiciones más estables en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, no descartamos pues algunas lloviznas en las zonas más altas, siempre enfocándose en el oriente de la República, específicamente en el área de la Mosquitia, la zona insular y también norte del país, que podría generarse pues algunas pequeñas condiciones lluviosas. Estamos hablando de las zonas más altas. En cuanto a las temperaturas continúan pues muy frescas en los extremos del día, en horas de la madrugada, en horas de la noche, ya hacia las horas de la tarde vemos que gradualmente pues la temperatura va subiendo un poco, ya un poco más de sol, pues menos nubosidad, el cielo un poco más despejado, sobre todo en la zona central, occidente y sur del país, que se han mantenido de la misma manera. Sin embargo, para la zona norte del país no vamos a descartar lluvias, como lo estamos observando para el tiempo en horas de la noche, y temperaturas que van entre los 19 y 25 grados. Precisamente en la zona de Roatán es la que podría ser pues una de las afectadas con lluvia. El resto se mantiene pues muy estable, pero con temperaturas que pueden bajar hasta los 13 grados, con sensaciones térmicas un poco más bajas para la esquina occidental. El sur continúa con temperaturas de 22 y 20, así que para este día se mantienen pues los climas ya más estables. Recordando que entre jueves y viernes, en horas de la madrugada, ya podría también ingresar otro nuevo frente frío al territorio nacional. Héctor, paso contigo. Ayer, ¿te imaginas a una mujer que llega a una casa, porque han contratado ahí a un equipo, a una cuadría para dirigir una construcción, y te imaginas a una mujer que llega de tacones, que llega muy bien arregladita, y que pone sus tacones para ahí, de ahí se ponen las botas, de ahí se pone el overol, se pone casco, y dice, ¿dónde es que hay que pegar bloques? ¿Te imaginas una mujer así? Pues ahora ya la mujer está más empoderada, y ya se puede ver de todo. Vemos mujeres que andan en taxis, en buses, que antes solo era trabajo de hombres, y ahora pues lo vemos también haciendo estos trabajos de alba, y por qué no, pues si somos, tenemos la misma capacidad, tal vez no la misma fuerza, pero sí la misma capacidad de hacerlo. ¿Te imaginas una mujer ahí poniendo los banderines, la cuerda, y agarrando el plomo para decir, bueno, aquí va la línea de bloques, aquí va la pared con buen plomo, ¿verdad? Estábamos acostumbrados, como tú apuntas, a que estos trabajos eran típicamente de hombres, pero ahora el Banco Interamericano de Desarrollo está destacando, Angie, que en Honduras las mujeres como tú, bien apuntas, se han empoderado de puestos de trabajo que antes ocupaban solo hombres, mira, mujeres elaborando puertas de cuantos tableros, mujeres albañiles, mujeres carpinteros, mujeres manejando retroesclavadoras, Angie. De las mujeres que vos... De las mujeres que todo hombre necesita, como dice. Bueno, ¿quién no va a querer un esposo? Pero que tenga la retroexcavadora para que ya comiencen también el negocio, ¿verdad? No, enhorabuena por ellas. A mí me gustaría grabar una de esas máquinas y poderla manejar, que no ha de ser fácil porque tiene unos cambios completamente diferentes, ¿verdad? Ahora las mujeres, pues ya conocemos un poco más de esto, que nosotros en la casa podemos hacer de plomeros, de albañil, de todo, para hacer las mejoras de nuestro hogar, ¿verdad? Así que es necesario conocer, obtener el conocimiento de cada una de estas cosas. Y vamos a conocer lo que dice el BID de las mujeres hondureñas. Aquí tenemos ya este trabajo que ha preparado, la oficina de comunicaciones del BID, respecto a las mujeres hondureñas. Las obras de las carreteras hondureñas financiadas por el BID, están marcando la diferencia también en la relación de trabajo, ya que la falta de empleo es una preocupación en las familias. Actualmente las mujeres hondureñas están aprendiendo oficios típicamente masculinos, gracias a un proyecto del gobierno de Honduras, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Un proyecto pionero en el país. En la clase práctica están construyendo ladrillo por ladrillo, una nueva sala de clase para una escuela, que se encuentra en la zona de la barca. Estamos subidos en alturas que nunca hemos... Es primera vez que los hemos subido en unas alturas así tan altas. Pues todo lo hacemos en pareja. Si yo no puedo algo, le doy otra de mis compañeras y en sí nos ayudamos. Para así no hacer nada imposible, todo lo hacemos posible. Para nosotros acá del BID es una gran satisfacción que las mujeres tengan oportunidades que no tenían antes del proyecto. Al incorporar las mujeres al mercado de construcción, mejoramos sus vidas, la de sus familias, y además contribuimos a la economía del país. Es un ejemplo a seguir. El grupo piloto está conformado por mujeres de los municipios de Potredillos, Pimienta y Santa Cruz de Yohoa. Ella recibe un uniforme, alimentación, transporte y un bono. Como la mayoría de las alumnas, Karen es madre soltera. Tiene cuatro hijos y está orgullosa de trabajar en la carpintería. Porque estamos haciendo puertas, pero abriendo puertas a las demás mujeres para que puedan aprender. También están listas para usar petroexcavadoras como esta, trabajando en las obras de carreteras financiadas por el BID. A mí me encanta estar en la máquina. Es una experiencia nueva, algo que nunca pensé que llegamos a ser las mujeres, porque usted sabe que esto es solo para hombres. Honduras, nuestro país, verdad, sí hay mujeres luchadoras, trabajadoras, fuertes, valientes, y eso es un hecho de que aquí estamos nosotros. Estoy muy orgullosa. Estaba viendo de las mujeres ya empoderadas, grandes ejemplos de superación dentro de la mujer. Y hay que recordar, Héctor, que hay muchas estadísticas que dicen que la mayoría de los hogares muchas veces es mantenida por la mujer. Mantienen a sus hijos, los mandan a estudiar. Hay mucho padre que es bastante desinteresado o acomodado, y la mujer ha sabido sacar siempre adelante su hogar. Se está dando mucho, y sobre todo no lo vamos a descartar tanto en la zona rural como urbana, Héctor. Mujeres de valor, de coraje, ¿verdad? Así las tenemos en Honduras. Así es. Y ando ya solas a sus hijos, ¿verdad? Enhorabuena por todas esas mujeres. Felicidades por todas esas mujeres, Angie. Así es. Bueno, vamos a hablar también de felicidad, pero nos vamos a ir hacia la zona norte de nuestro país, específicamente hacia Trujillo, donde Raúl Williams nos cuenta acerca de esta cena navideña que se ha realizado precisamente en este marco de la Navidad. Muchas gracias, compañeros de estudios. Este día la Dirección Departamental de Educación ha invitado a todos sus empleados a degustar de una suculenta cena navideña. Así es, estamos celebrando la Navidad. Hemos invitado a todos los directores municipales con todo su equipo de trabajo en cada uno de sus municipios y todos los empleados de la Dirección Departamental. Aparte de ello, estamos premiando algunos colaboradores que nos han ayudado, que nos han colaborado en toda esta gestión 2017-2018 en la parte de educación, por lo cual queremos sentirnos acompañados con ellos, sentirnos en familia y darles este homenaje a ellos que realmente son los que hacen el trabajo. Nosotros se lo estamos coordinando y es por ello que la cena ha sido planificada de forma discreta, sin que ninguno de ellos haga algo de trabajo o haya hecho un tan solo esfuerzo para esta cena. Esta cena es para ellos, es para todos ustedes, los que realmente han creído en este proyecto educativo en Colón. Lick, ¿cómo considera que fue este año lectivo en materia de educación? Fue un año bueno, un año lleno de logros, tanto en la parte pedagógica, en la parte artística, cultural. Hemos tenido un sinnúmero de logros nacionales, un sinnúmero de logros regionales, incluso un logro mundial que tuvimos en el año 2017. Realmente ha sido un año bueno, es un año donde hemos ido avanzando en el tema de desempeño académico, somos el departamento en más avance, 8 de 10 municipios avanzaron, tenemos el 80% de nuestros municipios que avanzaron en el tema de desempeño académico, y para el año 2019 queremos el 100% de los centros educativos al alza, salir de ese rezago en el que estábamos. Compañeros, este es mi contacto desde la ciudad de Trujillo, de su corresponsal Raúl Williams, adelante en los estudios centrales. Bueno, muchas gracias a Raúl Williams, y de la zona de Trujillo nos vamos a ir hacia el área occidental, específicamente hacia Ocotepeque, donde nuestro compañero Jaycon Acosta nos cuenta que se ha realizado también un festival por la paz, donde ha habido mucha, pero mucha diversión, donde hubo, mejor dicho, mucha diversión, y de hecho, él nos cuenta también estas actividades navideñas que se han realizado. En el marco de la Navidad Catracha, este día se ha realizado el Festival por la Paz en el departamento de Ocotepeque. El licenciado César Osmín Arita, gobernador de este departamento, nos amplía esta importante actividad que se ha realizado. Gracias, Jaycon, por la oportunidad. En efecto, nos sentimos muy satisfechos porque hemos logrado llevar a bien, a cabalidad lo que es el Festival por la Paz, dentro del marco de las actividades de Navidad Catracha que promueve el gobierno de Juan Orlando Hernández y la abogada Ana García Hernández, la primera dama de la nación. Hemos seguido los lineamientos debidos y en resumen, podría decirle, hemos tenido a Santa Claus compartiendo con los niños. Hubieron este día dulces, hubieron fotografías, hubo un tamalito como parte de la cena navideña. Compartimos un mensaje cristiano con el párroco de Ocotepeque, agradecerle especialmente a él que se tomó este tiempo y nos acompañó, más de mil personas reunidas en el Parque Central, aquí frente a Gobernación, para el acto. Y después, otro tanto de personas que nos acompañaron en un momento de la quema de pólvora, un juego de luces, de juegos pirotécnicos, o como lo conocemos, pólvora china, que logramos desarrollar de la mejor forma, cerca de 20 minutos de quema de juegos artificiales, y que la gente lo disfrutó, y realmente eso nos hace sentir muy satisfechos, porque vemos que hemos logrado el objetivo del acercamiento, el hermanamiento, y sobre todo, el compartimiento espiritual y familiar en Ocotepeque. Época para compartir, época para disfrutar, y es por eso que en el marco de la Navidad Catracha se están realizando estas actividades que vienen a unir a las familias de este sector occidental del país, ustedes ya lo han escuchado, ha habido quema de pólvora, disfrutar de un tamal, tener a Santa Claus, y esto es parte de las actividades que se están realizando en el departamento de Ocotepeque. Vamos a regresar completamente en vivo con las actividades de la Navidad Catracha, con ustedes de nuevo al estudio principal. Bueno, muchas gracias a Jacob Acosta desde el aso occidental de nuestro país. Héctor, contigo. Una pausa, Angie, regresamos en breve con más información, con una buena noticia. Vean ustedes para las personas que padecen de la tiroides. A partir del próximo año, el Hospital San Felipe, gracias a un convenio con la Embajada de Japón, va a brindar atención a pacientes con cáncer de tiroides. Vean qué importante servicio médico que estará ofreciendo un hospital público capitalino. La pregunta de la teleopinión y usted, ¿cómo destinará su aguinaldo 2018? ¿Deudas? ¿Va a pagar sus deudas? ¿Va a salir de sus compromisos? ¿Va a ahorrar su aguinaldo? ¿O se ver de shopping, se ver de compras? Vota el público. Una pausa, regresamos. ¡Va a pagar sus deudas! ¡Va a pagar sus beneficios! ¡En BAC Credo Mate! ¡Le damos valor a tus ahorros! Porque la formación de nuestros niños es tarea de todos. Esta es una iniciativa de salud con Sula y Ten Canal 10. Inculcarle buenos hábitos a los niños es tarea de todos. Una buena alimentación incluye todos los alimentos de la pirámide nutricional. Con dos meriendas al día y tres tiempos de comida completos, tu hijo tendrá un buen desempeño en todas sus tareas. Esta fue una iniciativa de salud con Sula y Ten Canal 10. Tú como conductor de equipo pesado debes tomar siempre las siguientes medidas de precaución. Mantén una distancia prudente de los demás vehículos. Esto te dará la oportunidad de frenar a tiempo para evitar cualquier imprevisto. No rebases en curva y recuerda siempre usar el carril de la derecha. Conduce siempre a velocidad moderada, sobre todo si vas por calles con curvas o rampas. Asegúrate de utilizar las vías en todo momento para señalizar tus movimientos. No olvides señalizar y usar medidas de precaución a la hora de estacionarte en la carretera. Recuerda que de ti también depende la seguridad de los demás conductores. Evita los accidentes. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Escribe tu propia historia. Esfuérzate y aventúrate. Acércate y sumérgete en el mundo de la comunicación. Aprovecha cada oportunidad y supérate. Haz tu sueño realidad. Descubre tu mundo. Descubre tus sueños. Descubre Perio Expo. Universidad Metropolitana de Honduras. Expreso americano. La versión del café presenta El Estado del Tiempo. Vive el momento. Muy bien. Más información sobre el tiempo. Condiciones más estables para este día. Sin embargo, algunas lluvias también para el área insular y también oriente del territorio hondureño. Así que vamos a ver también temperaturas frescas en los extremos del día. El oleaje que se mantiene de dos a cuatro pies tanto en el Pacífico como en el Caribe. Esperemos un frente frío. Prepárese entre jueves y viernes en horas de la madrugada. Por hoy es todo en el tiempo pero la información continúa. Porque en Expreso americano nos apasiona lo que hacemos. Nos apasiona servirte y dar lo mejor. Permítenos hacer la diferencia en tu día. Deléitate con todo lo que Expreso americano te ofrece. Pide un cappuccino, un ricolaté, una granita, un moccachín supreme. Comparte sus mejores momentos, vívelos con Expreso americano y descubre nuestra pasión, la pasión del café. Expreso americano, la pasión del café presentó el estado del tiempo. Tiene un familiar, tiene a un amigo, una amiga que padece cáncer de tiroides, vea que buena noticia porque las autoridades del hospital San Felipe firmaron un acuerdo con la embajada de Japón que ha donado 4,9 millones de lempiras para la construcción de la unidad de medicina nuclear donde se da tratamiento a pacientes con cáncer de tiroides a partir de 2019. Ha sido el propio subdirector del hospital San Felipe, el doctor Heriberto Rodríguez que dijo que los tratamientos serán para los pacientes que requieran el uso de sustancias radioactivas para que para mejorar su condición de salud se va a aplicar yodo radioactivo y yodoterapia. Honduras no cuenta con un centro hospitalario público que brinde este tipo de atención a las personas que tienen cáncer de tiroides. Diariamente el hospital San Felipe atiende entre 150 a 200 pacientes con algún tipo de cáncer. Ojalá que cuiden estas máquinas porque es un hospital público donde hay antecedentes no en este hospital sino en otro de sabotaje. Y estos son tratamientos carísimos que de forma gratuita se le estarán brindando a pacientes con cáncer de tiroides. Ángel Baringa. Continuamos con más información y vamos a hacer un contacto también con nuestro compañero Elis Zelaya. Nos trae una serie de informaciones entre estos los proyectos que ya se están realizando por parte de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa de igual forma nos hablará acerca de estos comerciantes extranjeros que siempre se vienen cada navidad a nuestro país pero quitando también las oportunidades de los comerciantes hondureños. Esto entre otros temas. Elio, paso con usted. Buenas tardes, Ángel Baringa y las personas que lo siguen a través de Noticias Canal 10 en alta definición y ABC Radio en los 18 departamentos de nuestro país. Iniciamos la información, estamos hablando que la Alcaldía para el próximo año anuncia una inversión de mil millones de la Empira con fondos propios, estamos hablando de construcción de pasos de nivel, de rotondas, ampliación de calles y avenidas. Escuchemos a Roberto Zabla. Efectivamente, terminamos un proyecto muy importante que fue el túnel en la 21 de octubre de Villa San Miguel. De igual, para febrero estaremos entregando obras muy importantes, me refiero a la ampliación de la calle de los alcaldes que inicia en el Boulevard Comunidad Europea e intercepta con el anillo periférico. De igual manera, estaríamos terminando la ampliación de la relevar los próceres y también la vía rápida que viene por la margen derecha del río Chuluteca de San José de la Vega hasta la anillo periférico que es una longitud de 3.3 kilómetros con una inversión de más de 450 millones de lempiras de fondos estrictamente municipales de los impuestos que están pagando los capitalinos que han confiado en el alcalde de Afura su corporación y su equipo de trabajo. ¿Qué inversión para el 2009 de cuánto va a ser? La inversión para el 2009 va a dar alrededor de más de 1.700 millones de lempiras puede sufrir alguna modificación siempre que el recado vaya mejorando efectivamente para llevar el bienestar a la capital. Las famosas represas ya las tiene usted identificadas en qué lugares y para cuándo estarían iniciando. Sí, ya estamos terminando el diseño de dos nuevas represas que van a ser licitadas a finales de febrero me refiero a la represa de Jacaleapa y la represa de Ginejuárez pretendemos almacenar alrededor de unos 21 millones de metros cúbicos de agua esto equivale como que estuviéramos haciendo dos laureles también vamos a invertir en ser más eficientes en la fuente del Picacho ser más eficientes en la fuente de laureles y cosección para que al final de la administración del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado como el alcalde Apura podamos darle agua a los capitalinos todos los días no 24 horas sino que 4, 5, 6 horas diarias que ya sería un avance muy importante y ampliar la cobertura también. Roberto Zabla jefe de infraestructura de la alcaldía municipal estaba hablando de una inversión de mil millones de lempiras para el próximo año también otro tema el caso del agua pues estamos hablando con Amador el presidente de la Junta de Agua de nuestro país dice que hoy no van a permitir la privatización de este vital líquido del ingeniero Zabla pues ya se quitó la podríamos decir la máscara en el sentido que ya salen diciendo pues de que van a dar en concesionamiento verdad el agua aquí en la capital se la van a dar una compañía para que maneje eso entre unos 25-30 años y eso pues lo que nos viene a confirmar es lo que nosotros hemos venido sosteniendo todo este tiempo que la alcaldía no tiene la capacidad técnica administrativa ni financiera para manejar estos sistemas y eso pues no es otra cosa más que privatizar estos servicios del agua y lo va a venir a suceder de verdad igual que pasó con San Pedro Sula nosotros pues no hacemos las acciones respectivas porque creemos que la situación por la que está atravesando el país con la cuestión del recibo de la luz eléctrica de las energías es una bomba de tiempo y ahorita que vengan a hablar de privatizar estos bienes de servicio pues no hay duda que esto va a ser la gota que va a rebalsar el vaso de agua ahí está pues hablando el presidente de la asociación de hondureños de la junta de agua en nuestro país y en otro tema preocupados los comerciantes hondureños por la invasión de otros vendedores estamos hablando de la región tanto como de Guatemala Nicaragua y El Salvador que están en los mercados capitalinos donde están quitando la oportunidad a los mismos hondureños Sí, la verdad es que como ayabuela durante los últimos años siempre ha sido objeto de este tipo de fenómenos esta temporada no ha podido ser la excepción incluso podemos adelantar de que hoy se vio con mucho más énfasis esta circunstancia y que los extranjeros que provienen en estas temporadas desde Ciudad de Guatemala San Salvador o Managua en esta oportunidad ni siquiera han logrado ser detectados casi porque hay cero presencia de autoridades de migración y también las calles y avenidas de la ciudad están exageradamente saturadas hay miles de vendedores ambulantes y hay decenas de miles de ciudadanos que como compradores hacen acto de presencia El empresario Liceo Castro hablando pues de estos empresarios que vienen de estos comerciantes que vienen a invadir dicen los mercados capitalinos y en otro tema el ex policía comisionado de policía Henry Osor donde dice que algunos políticos se prostituyeron ante el crimen organizado Hablando de de lo que es la organización criminal el narcotráfico nos dimos cuenta de que los políticos vulgarizaron se prostituyeron ante el crimen organizado que llegaron con una ansia de hacer pisto no les importó mandar a matar gente mandar a matar policías porque han matado hasta policías porque hubieron policías que le ofrecían uno de esos ahí está el ex comisionado de policía Henry Osor hablando sobre este tema de los políticos y el narcotráfico también cerramos la información Angie con lo que está pasando en el rubro del transporte están pidiendo seguridad para esta temporada de navidad bueno pues aquí la verdad que lo único que hacemos es más que todo suplicarle verdad a las autoridades que compete para que pongan el orden de que dupliquen los esfuerzos que nos den la oportunidad de poder de repente trabajar y circular tranquilamente y y eso pues la seguridad más que todo para la ciudadanía en estos momentos en estos días que son de alta influencia en las calles y que la gente anda de repente invirtiendo verdad su dinero en compras y todo que se le brille a la población pues la seguridad necesaria eso es lo que más pedimos Jorge Lanza dirigente del transporte pidiendo seguridad mayor seguridad al gobierno de nuestro país Angie regreso con usted a estudios buen día bueno muchas gracias Elio por toda esa recopilación de información de nuestro país de mi parte es todo pero para contigo Héctor feliz tarde muchas gracias Angie una pausa regresamos en breve la pregunta de la teleopinión en pantalla regresamos con los deportes compartir y comprar con los estudios de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida si no tienes tu tarjeta solicítala ya Banco Atlántida imagina cree triunfa queremos darle la bienvenida a toda Honduras a la Navidad invitamos a toda la familia hondureña a vivir estas fechas en familia disfrutemos con los nuestros estas fechas tan especiales para todos en todo el país se podrá vivir la Navidad con carrosas vías navideñas juegos tradicionales la deliciosa comida típica de la época esto es un esfuerzo que le debemos a miles de voluntarios que solidariamente se unen en esta época de paz y amor bienvenidos a la Navidad Catracha